Bueno, Grupo E, España, Costa Rica, Alemania y Japón. Empieza, Alberto. Terce a Japón y cuarta a Costa Rica. Eso sería mi clasificación a día de hoy. ¿Vas a echar así de fácil a Brian Ruiz, a Joel Campbell, a Celso Borges, a Keylor Navas? No, tan fácil, ¿no? Porque esa generación, los que quedan de esa generación, fíjate lo que hicieron en 2014. Pero sí les veo, creo que algo lejos. El último partido que he visto de ellos fue el 2-2 con Corea. No estuvo Keylor, estaba al grado de portero ese día. Mantiene el acceso a Borges en el pivote. Es verdad que Suárez, técnico colombiano, no se ancla a un sistema. Pude hablar con Borges hace poco, me lo contó él mismo. Dice que su fortaleza es el grupo, el colectivo, y que pueden jugar con varios dibujos, pero que ellos lo que priorizan es ser un equipo difícil de ganar y que con lo que hicieron en 2014, los que quedan de esa generación se creen capaces de cualquier cosa. Porque decía Borges, dice, nos están viendo como víctimas, pero nosotros ya sabemos lo que es quedar líderes de grupo contra Italia, contra Uruguay, o sea, contra selecciones que jamás lo hubiera pensado nadie. Pero sí que es verdad que han pasado ocho años de entonces. Y sí que tengo la sensación de que su nivel es inferior al de 2014. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero creo que es inferior. Yo... El debut de España es con Costa Rica. Yo creo que vamos a sufrir en todos los partidos. Tengo esa sensación. Eso seguro. Eso seguro. Tengo esa sensación de que España va a sufrir contra Costa Rica, que contra Alemania va a jugar muy bien, eso también lo sé, y va a sufrir contra Japón. Es que yo veo que los partidos de España, todos los partidos de España en el Mundial van a ser un sufrimiento. Va a ser un sufrimiento porque a España le cuesta mucho hacer goles y le cuesta mucho ganar con facilidad a nadie. Sobre el primer puesto del grupo, ¿qué pasa, Usamama? Mira, susurro, míster, última hora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que ahora no puedo mirar... Ahora no puedo mirar los susurros porque estoy aquí liado. Cuéntame. O díselo Álvaro, que me cuente Álvaro. Dile Álvaro... Ah, lo del Villarreal. Sí, 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 ya lo hemos comentado, Usamama. Ya lo hemos comentado, que Emery se va a Aston Villa. Sí, sí, lo hemos comentado. Lo hemos comentado. Muchas gracias, amigo. Que a España le cuesta en las fases de grupo, ¿eh? Le cuesta. Le cuesta ser primera, tío. Le ha costado toda la vida, ¿eh? Le ha costado toda la vida. Ponte a repasar Mundiales. Ya no vamos a ir al 78 y al 82, que quedan muy lejos. Pero en el 86 perdemos con Brasil, el primer partido. Luego hay que ganar la Irlanda del Norte, que la ganamos 2-1. Luego de así, con Argelia un poquito más cómodos. En el 90 hacemos un partido infame con Uruguay. Que Rubén Sosa se le va un penalti a las nubes. Si no, luego es verdad que contra Corea, pero hasta la segunda parte el partido está empate a uno. Hasta que Michel hace dos golazos. Luego a Bélgica sí le ganamos un poquito mejor. En el 94 empatamos con Corea del Sur, precisamente en el primer partido. Empate a dos en Dallas. Se nos complicó muchísimo. Y luego empatamos con Alemania. Hubo que ganarle a Bolivia en el tercer partido, que nos costó. En el 98 nos quedamos fuera. En el 98 nos quedamos fuera, pese a el 6-1 a Bulgaria. Solamente en 2002. Y en 2006 recuerdo que las fases de grupos fueron mejores, más contundentes. Porque en 2010 fuimos campeones del mundo, pero perdimos con Suiza el primer partido. Y en 2014 no me quiero ni acordar. O sea que España a la fase de grupos le ha costado arrancar normalmente en los mundiales. No sé qué opina el chat. Poner un mensaje en el chat, Álvaro. A ver qué opina el chat para este grupo. Yo creo que el primer puesto del grupo va a estar entre España y Alemania. Yo creo que son las dos selecciones que se van a clasificar en este grupo. No me entra en la cabeza que Alemania tenga otro descalabro. No me entra en la cabeza que Alemania se pueda quedar otra vez fuera. Aunque te lo dije un día, es la Alemania de menos jerarquía que yo recuerdo en mucho tiempo. Bueno, es que probablemente se queden fuera en octavos. Porque mira el grupo con el que se cruza. Ahí tienes a Bélgica y a Croacia. En una Alemania-Bélgica yo creo que ahora mismo es favorita Bélgica. Porque Toni Kroos ha tomado la decisión ya que la tiene muy meditada. Pero si yo fuera a Flick estaba en el telefonillo de Toni Kroos todos los días pidiéndole el último servicio a la patria. La verdad es que sí. Y Alemania tiene buenos jugadores. Si es que el problema de Alemania es que no está funcionando como bloque. Pero tiene muy buenos jugadores. Tiene muy, muy buenos jugadores. Sobre todo arriba. Gnabry, Werner, Havertz. Tiene muchos futbolistas. Sané. Laterales, por ejemplo. Que Alemania siempre ha tenido. Vamos, desde la época de Bertolt, Briegel, Kalt. Me da igual el año. O sea, siempre los laterales descomunales. Philipp Lahm. Y ahora creo que no tiene laterales de ese nivel. Y lo nota mucho los centrales. Bueno, Rudiger me parece que es un muy buen jugador. Pero tampoco con los centrales que ha tenido el fútbol alemán. Tampoco me parece que ahora mismo tenga centrales súper top. Luego coincido contigo. Luego tiene de medio campo hacia adelante. Tiene muy buenos futbolistas. Eso sí es verdad. Y tendrán ganas de venganza. Último partido les metimos seis. Eso no creo que lo hayan olvidado. Eso no creo que lo hayan olvidado. Y vendrán con... Además, muchos son jugadores del Bayern Múnich. Los jugadores del Bayern Múnich están acostumbrados a aplastar a sus víctimas. Y seguro que lo tendrán ahí metido. Ahí estaba Goretzka, por ejemplo, aquel día. Müller creo que no jugó. Müller creo que no jugó el día del 6-0. El día del 6-0 no. No, creo que no estaba. Cuando habían dejado la selección en principio. Pero no Yersi estaba, ¿no? Müller, Boateng... No Yersi. No Yersi estaba. Cuando estaban Müller, Boateng y Hulls. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a poner a España primera. Pero yo tengo mis reservas. Yo creo que se van a clasificar los dos. Pero yo tengo mis reservas sobre el puesto que ocupará España en la fase de grupo. Luego no tengo ninguna duda de que va a ser campeona del mundo. Pero en la fase de grupo tengo mis dudas. Pero bueno, la vamos a poner. Primera España y segunda Costa Rica. El estadista del fútbol.